¡Suscríbete al canal! ¿Qué lleva usted ahí? ¿Un revólver? Baja un poco el aire, hombre, que está aquí la gente rompiendo las camisas con los pezones. No te levantas porque no tienes motivación radiofónica. A no ser que tengan la copa y dicen ¡Hostia, guerra civil! ¡Están violando monjas! ¡Vámonos del país! ¡María, la maleta! El sexo tántrico es follar, pero sin follar. Eso se lo inventó un impotente. Y venga con animales, tía, cinco animales de África. Digo, a tomar por culo tres tigres y dos leones. ¡Pue timer, todas, vamos encerrar! ¡Gracias por ver el video!